Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en las oficinas de Vídeo y Comercio para hacer un nuevo desempaquetamiento. Esta vez se trata de esta cámara Alpha de Sony que es la Alpha 55. No es una cámara, no es una CyberShot normal, sino es una cámara profesional de la línea Alpha. En realidad al desempaquetar vamos a encontrar aquí primero los manuales, las garantías, el disco del software, otros manuales, la garantía. Luego aquí está el equipo, esta es la cámara. Como verán el lente es intercambiable, es si no me equivoco compatible con otros lentes de Sony e incluso de algunas marcas en particular. Aquí está el lente. Ok. Este está 3.5, 5.6, 18-55. Ok. Así es como viene. Para armarlo sacamos las tapas. Ahí está. La cámara está encendida. Como ven se levanta el flash. Aquí en la parte de atrás tiene el visor LCD que es gira. Ok. O sea, esto por ejemplo trabaja así y sucesivamente trabaja con el LCD. Lo usan de esta manera. Pero si quieren utilizar solamente el visor tradicional, cuando ustedes van acercando, se dan cuenta que hay un sensor que hay un sensor que se da cuenta si es que ustedes están acercando el ojo o la cara y desactiva el LCD. Ok. Entre sus funciones, bueno, las funciones que ya se conocen, hay memorias, hay digamos programaciones para hacer las tomas automáticas. Cada vez que nosotros seleccionamos alguna opción, aquí va a salir información al respecto. En este caso para hacer algunos ajustes, ok. Prioridad de abertura, prioridad del tiempo de exposición, ¿no? Controlar la exposición manual. Aquí hay una función que es muy interesante, este, que es la foto en continuidad. La particularidad que tiene esta cámara es que por el juego de, digamos, de espejos que tiene dentro, permite que si seleccionamos esa opción de fotos múltiples, se pueda tomar, se pueda tomar una foto, varias tomas en un solo segundo, incluso hasta 10 tomas por segundo. Entonces cuando hay alguna actividad tipo un evento deportivo o algo por el estilo, se puede seleccionar esta opción y se puede tener una secuencia muy, este, muy adecuada para no ver ningún detalle. Bueno, en realidad es una cámara muy interesante, que ustedes pueden seleccionar, controlar el foco de manera automática o manual, ok. Tiene también la función de GPS, es decir, que cada foto que ustedes tomen se va a relacionar con una ubicación en el mapa y esta se va a poder, digamos, esta función que activa cuando se instala el software de la cámara en la computadora, ahí se empiezan a relacionar los datos, la foto con la ubicación exacta, no se tomó. El movimiento del lente es, como le digo, automático o manual, ustedes pueden trabajar con eso. Tiene aquí para ponerle un flash adicional, graba video, tiene un botón, que es este de acá, para grabar en automático el video, no tienen que seleccionar o nada, ahí empiezan a grabar. Lo interesante del display es que les va mostrando cuánto queda de batería, les va mostrando si es que está activa la función de GPS, cuánto tiempo obligada por grabar, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, en realidad, bueno, tiene, graba en Full HD, el video lo graba en Full HD, acá tiene sus salidas mini USB y HDMI, acá tiene una entrada para otro remoto, acá una entrada para el micrófono adicional. Como les digo, tiene soportar lentes intercambiables, su batería aproximadamente dura unas 250 tomas, yo ya la he probado, en realidad es una cámara muy buena, sufre un poco cuando no hay luz, sin embargo en sitios totalmente oscuros toma buenas fotos, soporta una buena cantidad de tiempo prendida, viene con otros accesorios, porque viene con su cable de salida USB, viene con la correa para el cuello, viene con el cargador. Y nada, como les digo, esta es una cámara muy interesante para aquellos que quieren tener un mejor aparato para poder captar sus imágenes, pero a la vez también para aquellos que de repente sienten que ya están preparados para una mejor cámara y quieren tener una mejor calidad para el momento de tomar sus fotos. No es una cámara de estas que se conoce como point and shoot, que son las de las pockets, las del bolsillo, las que uno apunta y dispara, ¿no? Esta sí requiere un poquito más de conocimientos. Cuando ustedes compran esta cámara en el que tienen una capacitación a la que pueden optar sin ningún problema. Bueno, nada más, ya nos vemos después en algún otro desempeñamiento del equipo. Gracias.